Jerusalén Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal En Bambamarca saludamos al pastor Samuel Segovia Siga adelante con el ministerio que Dios te ha dado Nunca se rinda Sigamos anunciando el evangelio de Cristo Jesús Por costas, sierra y selva ¡Gloria a Dios! Jerusalén, qué bonita eres Jerusalén, qué bonita eres Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Por esas calles voy a caminar Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles voy a caminar Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Virtudes Estudios Bambamarca Perú Por esas calles voy a caminar Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Y como se goza la iglesia Asambleas del Dios del Perú Jutervo, Nuevo Laurel Con gozo y alegría Jesús es mi guía